¡Vamos por encima! ¡Vamos el bombo! ¡Vamos el bombo! ¡Levanta el goido! Señores, en el día de ayer, jueves, 2 de febrero del año 2023, el llamado al diálogo o pacto por la nación convocada por el presidente Luis Abinader Corona en el Palacio Nacional, específicamente donde está la alfombra verde del Palacio Nacional de la República Dominicana, convocó a los partidos políticos para que aportaran, opinaran con relación al diálogo y a la búsqueda de una supuesta salida a la crisis de Haití, a la crisis migratoria. Entre otros, ¿cuántos temas que planteó el presidente? Y vamos a presentar algunas imágenes de ese diálogo, de quienes estuvieron presentes y quienes no, y qué se dijo en dicho diálogo. Adelante, director. Miren, ahí tenemos a Morrison, que es un representante del PRM, es un funcionario del PRM. Y ahí tenemos a Pelegrín Castillo, quien representa a la Fuerza Nacional Progresista. Pero, señores, es que nosotros como dominicanos no podemos dejarnos coger de pendejo. Mientras está el presidente convocando a un diálogo ficticio, ese diálogo lo que trata es tratar de aplacar algunos temas nacionales que afectan al país. Yo no creo en ese diálogo, porque es un diálogo disfrazado. Este presidente sabe muy bien manejar la prensa. Sabe muy bien que una noticia tumba a otra. Él sabe el juego. Y no podemos prestarnos para ese juego. Porque, presidente, cuando usted le dio la puñalada trapera al pueblo, a la patria, depositando aquel anteproyecto, en fecha 12 de diciembre, aquel proyecto, pacto integral para trata de personas, en donde ese proyecto malintencionado, ¿y por qué que este presidente no consulta cuando le va a meter la puñalada al pueblo? ¿Por qué que no consulta, coño? Ahora quiere diálogo porque sabe que tiene un maldito problema y unas elecciones encima. Continúe con las imágenes, director. Y en ese diálogo Estaban presentes Manolo Pichardo, quien representa a la fuerza del pueblo, Rogelio Genao y Tácito Perdomo. Es representación Rogelio Genao, sí, es representación del Partido Reformista Social y Cristiano. Coño, no se puede ser tan hipócrita, déjeme la foto ahí. No se puede ser tan hipócrita, tan rastrero. Coño, que ustedes son demasiado perversos. Este señor que está ahí es un miembro del PRM de qué Partido Reformista del Diablo que usted me está hablando. Partido de satiadores, coño, rastreros, sinvergüenza. Este pendejo que ustedes ven en pantalla, ese pendejo del PRM, de los que estaban, coño, repartiendo cuartos en la convención que hicieron a las elecciones internas del PRM, del perdón, del Partido Reformista Social y Cristiano y el otro perverso de Pro Consumidores de Acántara, coño. Son dos perversos del PRM, coño, y ahora quieren venir a que están representando en ese diálogo al PR, al PRSC. Mentira del diablo, coño, que quieren aparentar a este pueblo venderle una idea ficticia a este pueblo. Ustedes saben lo que le vienen. Toda esa diablura que Luis Sabinader está haciendo. Óyame eso. Y es, vas aquí, óyame eso, y es en tiempo, es en tiempo de pre-campaña. Ustedes se imaginan que no hubiese estado en tiempo de pre-campaña. ¿Qué diabluras externas haría este hombre en el poder? Entonces, son gente que no tienen calidad moral para sentarse ahí a representar a nadie. Yo no creo en ese diálogo. Ese diálogo es una mentira del diablo. es un diálogo para engañar a la población otra vez, para despejar, para bajar la guarda, para que la población baje la mancha, mala marcha y se agüeve de nuevo, para que siga durmiendo. El presidente no quiere nada patriótico porque lo demostró. mentira del diablo. No creo en ese diálogo ni creo en el presidente actual de la República Dominicana. A mí no me van a coger de condón, a mí no. Ese llamado a diálogo, reitero y repito, es para despejar las situaciones, para el gobierno lograr bajar algunos temas que están calientes, para el gobierno lograr manipular a la población, para el gobierno lograr sacarle ventaja y hacerse la víctima después que traicionó a la patria, para el gobierno seguir con la burla, para el gobierno seguir chantajeándonos, para echarle tierra a temas muy calientes, como el decreto 5823, que este gobierno por detrás le regaló, jajaja, le regaló el sector medicina a los gringos, son temas que él intenta tapar, echarle tierra a una llamarada que se quema por abajo, y con este diálogo lo que se intenta es eso, echarle tierra a varios temas que pondrán en circulación en los próximos días, ese decreto 58-23 puede destituir a este gobierno, porque es un gobierno que se autofunciones del Estado, poderes del Estado, que no le competen, violentando la constitución tajantemente, y ese es un tema que él quiere sacar de la palestra pública, así como la entrega de los recursos del Estado a un fideicomiso privado, al sector privado, al que él pertenece, al que él obedece, son temas que le darán en la cara, aparte de eso que los números no le dan para irse en una primera vuelta, y que hay un dilema interno en el PRM, un conflicto interno en el PRM, que hay un trujillato dentro del PRM, en donde este gobierno se encargó de que él es batuta y constitución, en donde está Guido Gómez Mazara de un lado, en donde está Ramón Alburquerque del otro lado, y está la pasión de Luis del otro lado, entonces me están a mí hablando de diálogo, ese diálogo es mentira del diablo, eso es para engañar a la población, para chantajearla, para confundirla, eso es falso de toda falsedad, no creo en ese diálogo envenenado, porque ese diálogo está convocado por un enemigo de la patria, y a ese diálogo no participaron varios partidos, pero vamos a leer lo que dijo Ramón Rogelio Genao, un miembro activo del PRM, un león del PRM, dice él a su llegada al Salón Verde del Palacio Nacional, dice él que no es justificación para negarse a la patria, coño, pero que grano tienes tú José Ramón Rogelio Genao, que grano tienes tú, así mi mito te lo voy a decir, que grano tienes tú, coño, como que gente que se presta a hablar toda la mierda que le llega a la boca, coño, cállese compadre, usted no vio o se hizo el loco, coño, buen perverso, sinvergüenza, coño, y usted no vio bastante claro lo que depositó su presidente, cállese la boca, coño, sinvergüenza, coño, que usted lo que hable es mierda, coño, quieren confundir a este pueblo a partir de sinvergüenza, perverso, rastrero, coño, váyese, coño, a lavarse la naiga para su casa, sinvergüenza, y enjuáguese su maldita boca antes de usted coger la patria y la soberanía en su boca, partía, coño, dijo a la semilla, coño, los que creen como que todo el mundo es igual, yo si le digo su verdad a ustedes lo que ustedes son, basura, grupo de basura, coño, hasta aquí mi comentario. Gracias. 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 Gracias.